¿Dónde están los hombres buenos? ¿Dónde hay algún dios? ¿Dónde está ese Hércules que parte el mal en dos? ¿Queda algún valiente montado en su corcel? ¿Otra vez las noches en vela soñando estar con él? ¡Caña! Yo quiero un héroe, sigo esperando a mi héroe hasta el amanecer Muy fuerte será, muy veloz y tendrá la mirada bestial de vencer Yo quiero un héroe, sigo esperando a mi héroe con todo a mi ser Y este es su final, debe estar aquí ya, debe ser para mí Él no va más, él no va más Tras la medianoche, en un sueño yo lo vi Fuera de mi alcance está, hay alguien que se acerca a mí Con el trueno llega Juanola de calor Tiene que ser un superhombre, mi rescatador Donde se juntan cielo y tierra tal vez Donde los rayos caen así Juraría que hay alguien que me observa a mí Contra cielo y marea vendrá Contra todo terror Ya lo siento llegar como fuego interior En el parma no, en el parma no En el parma no, en el parma no ¡Ya! Yo quiero un héroe Sigo esperando a mi héroe con todo mi ser Y este es su final, debe estar aquí ya, debe ser para mí Él no va más ¡Tato! ¡Tú sigues! ¡Mama me necesita! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Habrále! 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 Muy fuerte será, muy veloz Y tendrá la mirada bestial de vencer ¡Yo quiero un héroe! ¡Habrále! ¡Habrále! ¡Eh, tú! ¡Apartate de mi esposa!